¡Adiós! 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 Y toda la gente se viene brindando Suena Ojo de cruz de Chacarón Suena el uno de bien ¡Bulli Finita! ¡Salud, salud! ¡Buenas choches! ¡Buenas choches! Dos a uno Amor, ya no llore Amor, ya no sufrá Que por mí Haré un pita, vamos a brindar La gran una botella de ron Vamos, todo lo pasa, brindar Por mí Y por mí ¡Buenas choches! Amor, sin reproches No olvide el pasado ¡Por favor! Haremos un pita, vamos a brindar Tanta una botella de ron Vamos, todo lo pasa, brindar Por mí Y por mí Viviremos en junta Luna de miel Toda la vida junto a ti Donde tampoco hay un amor Si volví Por ti, solo por ti Solo por ti Solo por ti Solo por ti Quince 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 Bapí Va home ¡Le hoche! De aula! Salo salo Confierelame Confierelame Bueno Oh Sigue los sitios Y toda la gente Amor ya no llores Amor ya no sufras Que volví A la boquita vamos a brindar Traiga una boquilla de rock Vamos tú, vamos a brindar Por ti Y por mí Amor sin desloche Olvida el pasado Por favor A la boquita vamos a brindar Traiga una boquilla de rock Vamos tú, vamos a brindar Por ti Y por ti Suena Venido para ello Qué rico Qué rico Así Bueno Viviremos en una Luna de miel Toda la vida junto a ti Nuestro amor Nuestro amor Si volví Por ti Solo por ti Si volví No tenemos en una Luna de miel Toda la vida junto a ti Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Se volví Porque solo por ti Solo por ti Solo por ti Si volví No tenemos en una ¡Te grito de chocés! ¡Alexander Guerrero y Zerol! Con amar en él Tengo que sufrir Por quererte No pude ver Y se muevó Mi alma a mí Te marchaste Y te olvidaré Porque ya No quiero llorar A mí besarse Yo siempre te amé Amor Nunca me quisiste Tan solo buscarte Con mi corazón Amor Quisiera que vuelva En mi corazón Solo para ti Así es Oye, salud Y estamos con los retalinos ¡Viva! ¡Viva! Amor, nunca me quisiste tan solo juzgarte con mi corazón Amor, quisiera que vuelva que mi corazón solo fuera a ti Amor, nunca me quisiste tan solo juzgarte con mi corazón Amor, nunca me quisiste tan solo juzgarte con mi corazón Amor, nunca me quisiste tan solo juzgarte con mi corazón No quiero que te pongas a llorar, es que te arrepientas para ti Quiero que recuerdes nuestro amor, como aquel ayer Y acaríciame, y te lo hice, es un poquito purita en la vida Acaríciame, por última vez, mañana para ti Y si al final, a ti te da igual, viviré aquí, mi amor No, no, yo no quiero verte otra vez Si no me corresponde, yo me marcharé No quiero que te pongas a llorar, es que te arrepientas para ti Quiero que recuerdes nuestro amor, como aquel ayer No quiero que te pongas a llorar, es que te arrepientas para ti Quiero que recuerdes nuestro amor, como aquel ayer Oye, para Frey, para Melia, para Perroquería, Dr. Marco Antonio Oye, Williams, Iguachana, del 9 de junio Para Carlita Quinto Ajá Para Chol, 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 Chol Chol, Chol